¿Cuál es la presencia policial en un sanatorio privado? No tiene que ver con algún inconveniente con su pareja, por lo tanto, en principio se resuelve, hasta tanto se establezca bien los pormenores de derecho, se resuelve proceder a la demora de su pareja de 29 años de edad, quien se encuentra detenido en comisaría de la seccional septica. ¿Cuál es el estado de salud de esta mujer? La mujer fue intervenida quirúrgicamente, por lo tanto su estado de salud es reservado. ¿Qué recibió? ¿Una herida de arma de fuego? Sí, es una herida de arma de fuego. En principio nos dijeron que se vía a la altura del estómago, con el orificio de ingreso y salida, pero bueno, eso se irá a determinar posteriormente con el informe médico respectivo.